La derrota de Seijuro, el maestro de la escuela Yoshioka, a manos de Musashi, resonó como un trueno por todo Kioto. La humillación sufrida por el clan y la caída del maestro que antaño personificaba la tradición y la invencibilidad de la escuela Yoshioka, enfurecieron a los samuráis del clan. La venganza se convirtió en un grito de guerra. El hermano de Seijuro, Yoshioka Denshichiro, un espadachín tan hábil como su hermano y conocido por su fuerza y agilidad, se hizo cargo de la escuela, curando recuperar el prestigio perdido y vengar el honor de su familia. Denshichiro era una figura imponente, con su aura de ferocidad que intimidaba a sus oponentes. Su arma favorita era la conocida como Nodachi, una espada extremadamente larga y pesada con la que se movía a una velocidad impresionante, aplastando a sus oponentes con sus poderosos ataques. La noticia del desafío de Denshichiro llegó a oídos de Musashi. El samurái errante sabía que esta batalla sería aún más peligrosa que el duelo con Seijuro. Denshichiro no era solo un hábil espadachín, era el espíritu mismo de la venganza. El duelo estaba programado en un lugar cercano a la capital, un campo abierto en medio de un bosque de pinos. La multitud que se había congregado para presenciar el espectáculo era aún mayor que la del duelo anterior, ya que la fama de Musashi se había extendido rápidamente, y todos querían ver el resultado de esta batalla entre dos samuráis de talento y determinación. Musashi, que había desarrollado la estrategia de llegar tarde para molestar a sus oponentes y perturbar su concentración, decidió adoptar una nueva táctica para este duelo. Sabía que Denshichiro estaría sediento de venganza e impaciente por enfrentarse a él. Esta vez, Musashi llegó mucho antes de lo previsto. Se escondió a la sombra de los pinos, observando el campo y esperando la llegada de Denshichiro. Cuando Denshichiro llegó, parecía una tormenta a punto de estallar. Su larga espada brillaba al sol y su rostro despedía un aura de ira y odio. Le gritó a Musashi, ¿te escondes como un cobarde? ¡Sal y enfrenta a mi ira! Musashi se levantó de entre las sombras, con una postura aún más relajada que en el duelo anterior, y respondió con una leve sonrisa. Solo estaba admirando la belleza del bosque, esperando el momento adecuado para iniciar nuestra danza de espadas. El duelo comenzó con la furia de Denshichiro, que se lanzó al ataque con una serie de poderosos golpes. Musashi esquivó con agilidad, sus movimientos rápidos e imprevisibles como los de un felino en busca de su presa. El duelo fue una danza mortal de espadas, una lucha de voluntades y espíritus. A cada movimiento de Denshichiro, Musashi respondía con un contraataque preciso y feroz, desestabilizando al maestro Yoshioka y revelando los puntos débiles de su técnica. Musashi, con su intuición y comprensión de la psicología de combate, consiguió sacar provecho de la impulsividad de Denshichiro, que se volvía cada vez más descontrolada a medida que su frustración crecía con el tiempo. En un movimiento rápido y sorprendente, Musashi desarmó a Denshichiro, arrancándole la espada de madera de las manos. Sin vacilar, Musashi utilizó la propia arma de su oponente para asestarle un golpe mortal en la cabeza, poniendo fin al duelo en un instante. La multitud guardó silencio, asustada por la velocidad y la violencia del combate. Denshichiro, el orgulloso maestro Yoshioka, cayó derrotado, su venganza convertida en polvo. La derrota de Denshichiro representó el fin definitivo del clan Yoshioka. Su escuela antaño temida y respetada en todo Japón, había sido destruida por la mano de un samurái errante, que demostró ser más hábil, más astuto y más despiadado que todos sus maestros. La furia del clan Yoshioka, encendida por la derrota de sus dos maestros, Seijuro y Denshichiro, se convirtió en una sed de venganza incontrolable. Se reunieron en gran número, jurando destruir a los samuráis errantes que se habían atrevido a desafiar su tradición y honor. La noticia de que Musashi había aceptado el desafío del clan corrió como pólvora por Kioto, y la ciudad se preparaba para presenciar un espectáculo de violencia y sangre como nunca antes se había visto. El lugar elegido para el combate fue cerca del gran pino del templo Ichijoji, un lugar sagrado y pacífico, irónicamente elegido para un enfrentamiento tan brutal y desesperado. Musashi sabía que se enfrentaba a un desafío sin precedentes. El clan Yoshioka no se conformaría con un duelo tradicional, sino que se había preparado una gran batalla a gran escala, utilizando todos los medios a su alcance. Había oído los rumores sobre las intenciones del clan y sabía que el número de enemigos que le esperaban era desalentador, pero su determinación era aún mayor. Había aprendido valiosas lecciones de sus duelos anteriores y había desarrollado su propio estilo de combate, basado en la agilidad, la intuición y la adaptación a distintas situaciones, lo que le convertía en un oponente imprevisible y peligroso. El día del combate, Musashi acudió al lugar con el corazón en calma. Se había preparado para el combate no solo físicamente, sino también mentalmente, purificando su mente y conectando con la esencia de su arte a través de la meditación. Cuando llegaron al lugar, la luz del amanecer iluminó a la multitud de samuráis que se acercaban, armados con espadas, lanzas, arcos y flechas, dispuestos a enfrentarse a los samuráis errantes. La imagen era impresionante, una horda de feroces guerreros unidos por la sed de venganza, marchando hacia un solo hombre. Pero Musashi no se dejó intimidar, había elegido cuidadosamente el lugar de la batalla, buscando un terreno desfavorable para los Yoshioka, un campo desigual con árboles y pendientes que dificultaran sus movimientos. Sabía que los Yoshioka esperaban encontrarle en un campo abierto, donde sus tácticas de ataque pudieran utilizarse con mayor eficiencia, pero les haría caer en su propia trampa. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, el orgullo herido del clan Yoshioka, que lo veía como un invasor en su propio territorio. Un samurái desarraigado que se atrevía a desafiar la tradición y el prestigio de la escuela de esgrima que tanto amaban. Pero Musashi no se dejó vencer por la presión, ni por la furia de los Yoshioka. Tenía una misión, demostrar su valía, establecerse definitivamente como maestro de la espada y escribir su propio capítulo en la historia de Japón. El combate comenzó como un torbellino de acero, una danza mortal de espadas y lanzas. Musashi, con movimientos rápidos e impredecibles, esquivaba los golpes de los Yoshioka, aprovechando las oportunidades que le ofrecía la desorganización y el terreno irregular. Se movía como un fantasma, con su espada centelleando al sol como un relámpago, cortando el aire con precisión y ferocidad. Asestó golpes potentes y rápidos, aprovechando la confusión de los Yoshioka en todo momento y la ventaja que le ofrecía el terreno. Con cada enemigo que derribaba, Musashi adquiría más confianza en sí mismo. Su espíritu era inquebrantable. Había aprendido de su derrota en Sekigahara, se había reinventado, y ahora era un samurái totalmente distinto. Sus espadas eran una extensión de su mente, herramientas para luchar, pero también para el autoconocimiento y la iluminación. La lucha fue sangrienta y desesperada, pero Musashi era implacable. Su determinación inquebrantable. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un samurái que ignoraba la muerte y el dolor, impulsado por la búsqueda de la perfección en su arte. Consiguió golpear al nuevo líder del clan, el joven Matashichiro, que había sido elegido como nuevo Kenpo tras la muerte de sus hermanos. Musashi asestó un golpe mortal, poniendo fin a la lucha de una vez por todas. La derrota del clan Yoshioka fue devastadora. Su escuela, símbolo de tradición y prestigio, había sido destruida por un único samurái independiente, cuyo espíritu y técnica trascendían todo lo que se había visto hasta entonces. Agotado tras derrotar a innumerables enemigos, le preguntaron a Musashi cómo había conseguido vencer a tantos enemigos y él respondió La vida está llena de obstáculos y retos, y es imposible enfrentarse a todos a la vez. Al igual que en la vida, me centré en enfrentarme a un enemigo cada vez para lograr la victoria. La leyenda de Miyamoto Musashi se extendió por todo Japón. Se convirtió en una leyenda viva.